Hemos lanzado juntamente con ASPROALPA, con este año igual, con la Asociación de Productores de Coma y Almendra de Pando, a la cabeza del señor Rodrigo Roca. El año pasado el precio referencial estaba en 6 dólares, incluso bajó de 10 a 6. Ahora bajó más, estamos en 4.23. Entonces, lógica consecuencia de que no podemos hablar de 6 a 4, entonces naturalmente que siendo responsables tenemos que tener un parámetro real. Por eso, definitivamente, en coordinación con los barraqueros, estamos proponiendo, 800 bolivianos, la barrica de castaña. Ahora bien, pretendemos que se mantenga fijo, porque el año pasado cuando propusimos 1.200, ¿a cuánto llegó? A 300. Entonces, no hubo seriedad, ¿cierto? Pretendemos que este año seamos más consecuencias entre todos, campesinos, indígenas, barraqueros, zafreros, todo. Llegar nuestras notas para así llevar nuestro ampliado departamental a todas las instancias correspondientes, instituciones, autoridades departamentales, a todos los sectores involucrados a la cadena productiva. Ahora, de tal manera que se ha llevado el ampliado con mucha responsabilidad, donde se ha llegado a un solo objetivo, que es el precio justo que lo mencionaron los compañeros, para llevar con una seriedad y una responsabilidad justa para todos los compañeros que se dedican a este rubro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!